Laura, dime algo, si a una industria se ha visto realmente afectada, cambiada, modificada por la era digital, lo que es la moda, la ropa, todo esto, ¿qué opinas o cómo ves todo esto? Porque ahora hay marketplaces, hay diseños, hay inteligencia artificial, ¿cómo ves todo esto? La industria de la moda, la realidad es que ha vivido una transición, o varias transiciones a lo largo de la historia, yo les puedo decir que es una industria muy tradicional, que lo que busca también es llegar a audiencias mucho mayores. La digitalización lo que ayuda es a optimizar procesos, a optimizar recursos, pero también a tener un alcance mucho mayor, tanto a nivel que localización, pero también a nivel de marca. Entonces la invitación es a que si tienes una marca de moda, pues justo explores diferentes herramientas, tecnología, y bueno, pues partners tecnológicos que pueden ser hoy un factor de cambio y para que tú apalanques tu negocio y llegues a una siguiente etapa, a un siguiente nivel. Oye, partners de esos justamente, podemos hablar de Mercado Libre, de Cubo, de Centrix, ¿qué tienen que ver todas ellas? O brevemente, en las Fashion Digital Talks, ¿cómo interactúa todo esto? La realidad es que van a haber tanto mesas de diálogo, conversatorios, encuentros de negocios, en donde tú de primera mano puedes conocer acerca de estas marcas que vienen para ofrecer y cómo están hoy en día ya ayudando a marcas transnacionales a crecer y justo a tener muchas mejores estrategias, y modelos de negocio y operativos. Pero además, en estos encuentros de negocios, la intención es que se vinculen y generen mucho más valor en conjunto. Entonces te invito a participar también de estos encuentros uno a uno, en los que puedes interactuar con estas empresas, conocer de la mano de estas conferencias, meses de diálogo, conversatorios, pues también esta información que vienen a platicarnos y bueno, pues siempre, cada año, hay novedades que transmitir y nuevas tendencias también en hábitos de consumo. Oye, dentro de todo eso, ¿para quiénes son las Fashion Digital Talks? ¿Para fabricantes de ropa? ¿Para comerciantes? ¿Para el que tiene una tienda? ¿Para el que está? ¿Para el que es diseñador? ¿Quién debe de asistir? Ya sea, porque además es digital, es híbrido el proyecto. A ver, primera experiencia en todo esto, a ver, platícanos. Si tú eres un dueño de negocio, si tú eres el director de un negocio de moda, si tú eres gerente de e-commerce, gerente de marketing, gerente comercial, ¿no? O gerente de desarrollo de producto, yo te podría decir que Fashion Digital Talks es para ti. Es un evento pensado para todos aquellos tomadores de decisiones de negocios de la industria de moda que quieran y puedan transmitir esto dentro de sus equipos, todo lo que van a conocer dentro del negocio, poderlo implementar con los equipos al siguiente día en sus negocios, pero también que puedan generar estas vinculaciones. Entonces, está dirigido a estos... A todo el que está en el mundo del negocio de la moda. Así es. Y ya para terminar, en este sentido, digital, híbrido, presencial, ¿dónde, cómo, a qué horas, boletos? Platícanos un poquito para que sepan, ¿uno o dos días hay que ir uno, hay que ir los dos? ¿Cómo es? Este 25 y 26 de septiembre es un evento de todo el día. Vas a poder disfrutar de diferentes sesiones. Yo te invito a que participes los dos días todo el día. En caso de que quieras participar únicamente a algunas charlas, conferencias, encuentros, mi recomendación es que llegues con tiempo, que tengas también la agenda un poco más flexible porque seguro te vas a quedar con ganas de quedarte, de asistir a más, ¿no? Entonces, 25 y 26 de septiembre en Centro, que está sobre Avenida Constituyentes, pero además en la modalidad virtual todo lo que se vive en el evento se va a estar transmitiendo en vivo de forma 100% digital. Oye, pues felicidades. Hay que meterse en la página de internet, buscar toda la información y no perderse. A ver, ¿cuáles son tus gallos en esto? Platícanos, dos, tres, algunas de las ponencias más interesantes, las que más te llamen, porque seguramente hay inteligencia artificial, hay la de mercado. Platícanos, dos, tres, rápido para que la gente diga. Sí, de hecho, hay una, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos. En esa, por ejemplo, van a estar Canva, Pinterest, o sea, estas empresas que justo están. Todos juntos ahí dando, wow. Sí, que están dedicados a cómo seguir generando contenidos de valor, pero también qué herramientas tienen para hacernos mucho más simple la ejecución. También vamos a tener una mesa de diálogo, por ejemplo, de retail media, en donde van a estar COPE, el Mercado Libre, el Liverpool. Y entonces, esa también genera muchísimo valor porque te ayuda también a tener un entendimiento más global de cómo los marketplaces hoy en día, pues, están revolucionando en esta industria. También va a haber una mesa, por ejemplo, enfocada en temas de marketing digital. Va a haber un conversatorio enfocado en puras marcas mexicanas. Entonces, ¿qué mejores pláticas nos pueden compartir para justo llegar a ese nivel? Van a participar empresas como Piagi, Grupo Haber, Timberland, o sea, muchas marcas de diferentes subsectores. Y bueno, te invito a que participes, las conozcas y crees la salvación. Muchas gracias, suerte. Y ahí estaremos cubriendo y bancando toda la información. Claro que sí, felices de que nos acompañen.